hola mis amigas y amigos aquí alex detrás de las cámaras aquí presenta aquí de frente bueno que se dirán ustedes verdad que alex porque alex no ha vuelto a los directos de qué se tratara este vídeo se preguntarán verdad entonces eso se va a tratar explicarles ustedes se merecen una explicación se merecen una explicación las razones y los motivos por qué me salí temporalmente de los directos con intención de volver lastimosamente tuve que hacer esa salida esa salida verdad temporalmente de los directos ya que yo tenía que hacer como un como recapitular de como yo hacer esto verdad de lo que hemos venido haciendo los envíos aquí conmigo verdad ya que han ocurrido unos incidentes unos incidentes que no es nada saludable que estén pasando verdad primero como sabrán los últimos días verdad los últimos días de los directos andamos estando en otros directos pero eso no puede ser la razón porque quiero dejarlo allí claro verdad no fue por ellos así el único que se podría detener soy yo bueno la razón por la que yo me refiré pues no es que me refiré una salida hubieron varias razones primero necesita un descanso los cuales algunos de ustedes lo saben verdad yo estaba en un directo de dani 7 dani 7 verdad entonces estoy ahí lo comenté ahí verdad y lo que estuvieron ahí y creo que se dieron de cuenta verdad y comenté ahí porque me voy a tirar temporalmente entonces hay otras razones más peores más más duras más peores o como más difíciles más que no son saludables como verán lo comenté le mandé a tres amigas verdad eran dos amigas y un amigo su premio sabe lo que ellos ganaban aquí verdad ustedes saben lo que se trataba acá sobre esto y lo voy a poner miren esto esto regresa eso regresa y los que han ganado conmigo aquí aquí ahí está en una libreta ok hasta se lo voy a enseñar ya se lo voy a enseñar para que ven que no es un no es cosa mía ok así que aquí miren esto regresa para los que han sido aquí conmigo viendo mis videos van a saber de este video van a saber sobre lo que es se trata este video verdad van a recibir la información sobre lo que estoy hablando van a saber para cuándo es que yo estoy regresando por los en vivos ok con algo diferente ok sobre lo que le estaba diciendo yo le envié eso eso lo que habían acumulado verdad acuérdense que yo mis directos es como todos los que están en mi directo prueban suerte de poderse ganar verdad dinero aquí conmigo no es la gran cantidad pero es algo que si estás fuera de estados unidos o aquí en estados unidos verdad te puedes salir para hacer una cenita con tu pareja o afuera en lo que es fuera de estados unidos te ayuda más verdad así que así que por eso lo estoy haciendo de agradecimiento así que yo envié ese dinero pero pero que pasó cuando yo contacté a a mis amigas verdad dos amigas y un amigo yo no me acuerdo quién fue uno y no quiero preguntar no me dijeron que no habían recibido nada no habían recibido nada entonces que pasó que clonaron hicieron una cuenta de paypal a nombre de esa persona con una foto y todo eso ok eso pasó entonces ahí puedo decir y parar temporalmente verdad y y ver cómo cómo ha salido vienen cambios vienen cambios para que no suceda eso yo puedo parar esto verdad puedo parar eso para tomarme un tiempo y pensar cómo hacerlo verdad y que no hagan esos incidentes algunos de ustedes no van a estar de acuerdo pero tengo que hacerlo ok tengo que hacerlo para que no siga pasando eso entonces nada tuve que enviarlo otra vez pero fue diferente fue diferente fue por medio cámara en instagram antes de yo enviárselo yo estaba viendo yo tenía foto aquí en la al perfil de aquí de youtube y de él yo ya lo conocía eso por cámara ahí me confirmó que era él verdad o sea ahí si se lo envié otra vez segunda vez verdad pero no se lo iba a enviar si no se dejaba de ver si no se dejaba ver verdad entonces hicimos una llamada de vídeo por medio de instagram y ahí sí ahí automático se lo hice paypal paypal por teléfono entonces ese es un cambio que viene mi gente ah va a ser automático no va ahora no va se va a tratar de acumular no ahora van a ver tres premios de a 50 dólares ahí en la aquí tres premios de a 50 dólares entonces depende de la cantidad de amigos que estén presentes verdad si hay más de 30 pues vamos a eliminar 10 si hay más de 30 verdad si hay 20 vamos a eliminar los 5 ok 4 y 5 vamos a hacer ganador ok si hay menos de si hay como 20 si hay menos de 20 van a hacer 5 o 4 eliminados y el quinto va a ser ganador verdad como siempre pero si hay 3 más de 30 van a haber 9 eliminados y el décimo va a ser ganador y entonces no es que vas a ganar automático verdad ese décimo el que sea el número 10 va va aquí a escoger el número verdad va a escoger el número aquí aquí va a escoger el número ahí detrás de ahí va a haber va a haber una cifra 50 dólares ok van a ver en blanco también así que suerte es la suerte de ustedes estoy poniendo la suerte en las manos no se me enojen cuando no ganen porque muchos se enojan acuérdense yo no debería estar haciendo esto pero lo hago bueno para pasarla bien esto es para pasarla bien verdad para pasarla bien para para tener un un pueblo una forma de retenimiento verdad más que eso y pasarla bien eso es todo mi gente no es que aquí vienen a hacerse rico no no tengo el dinero para hacerlo rico verdad ya quisiera yo ser rico pero yo sé que puedo yo ok yo sé que se puede uno siempre tiene que soñar entonces nada mi gente ese va a ser uno de los de los cambios de los cambios tres premios aquí de a 50 y si le atinas ese es el otro cambio va a ser enviado ahí automático automático va a ser enviado entonces entonces esto voy a necesitar de que no es que yo voy a necesitar verdad ustedes van a necesitar de tener una cuenta lo que viene siendo de paypal o si no western jr pero yo les recomendaría no les recomendaría es que voy a requerir una cuenta de paypal y un y o si no un western jr verdad aquí aquí no va a valer si hay un familiar que es el se lo envían por otra forma usan otras otras otro sistema no aquí lo que se va a ocupar va a ser el paypal y western jr y si no lo tienes lastimosamente no va a poder participar si después de que te lo ganes y yo te pregunte por eso y no lo tienes lastimosamente se va a ver eliminado verdad se va a eliminado así que espero que si no lo tiene empieza desde ahora empieza desde ahora a hacer tu cuenta de paypal ok aquí para hacerlo aquí automático aquí si no lo tienes yo te lo pregunto si no lo tienes se va a cancelar porque no se va a ir acumulando ningún ningún ninguna suerte de que se haya ganado de verdad así que necesitan paypal no sé cómo le irán yo estoy tratando de ahí ahí el instante quiero llevarlo todo al instante verdad no ir acumulando nada de eso eso se acabó se acabó ya a los que han acumulado of course por supuesto está ahí verdad si ustedes son uno de los ganadores lo que tienen acá se les va se les va a sumar verdad ah los fee ok hay unos cargos que se que se cobran también va a ser en contra de cuenta de ustedes verdad no va a ser en cuenta mía ya ah no va a ser por ejemplo western junior a su cargo eso se le va a restar verdad lo que se le envíe así que sí porque acuérdense soy yo quien se lo estoy enviando verdad a ustedes se lo estoy enviando así que yo no puedo enviar de los 50 dólares y sacar más de mi dinero verdad así que de esos 50 dólares va a haber arrestado lo que se lo que western junior o paypal cobra ok así que se lo debo saber desde ahora ok así que mi gente si no tiene paypal ah si no tiene un western junior cerca lo siento no va a poder participar ah no vamos a poder a usar ningún otro sistema ok ningún otro sistema no lo vamos a usar acá es el sistema que vamos a usar acá western junior o paypal o si ok así que mi gente ya están sabidos están sabidos empiecen ahora empiecen ahora hacer su cuenta de paypal para hacérselo ahí automático a a lo que es western junior también si ustedes ganan 50 dólares pa 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 y se lo enseño aquí pero van a hacer lo que les voy a pedir ahorita así que miren qué va a pasar yo voy a necesitar que tú subas a la cámara así mismo que subas a la cámara aquí aquí en pantalla conmigo si no si no subes lastimosamente no te dejas de ver no te dejas ver lastimosamente va a ser eliminado ese premio que te ha ganado verdad no se te va a poder enviar porque tengo que verte para que no me pase lo mismo anteriormente otra cosa no se van a aceptar dobles cuentas de que de que lleguen con dobles cuentas verdad no se va a aceptar me entiendes porque 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 así le toman ventaja a los que solo llegan aquí con una cuenta verdad por ese motivo por ese motivo y no lo va justo verdad entonces solo con una cuenta se va a permitir participar verdad si pueden apoyarme con dos cuentos tres cuentos como estén como quieran verdad no es obligatorio se los dejo saber verdad pero si es requerimiento que seas un suscriptor y suscriptora si no eres suscriptora si te lo ganas y no eres suscriptora vas a ser eliminado eso que te ha ganado te acuerdas te subes de acá si si te lo ganas te voy a invitar a que subas acá arriba si no te quieres dejar de ver va a ser eliminado ese ese premio ok algunos no van a estar de acuerdo pero si tienes fotos en tu perfil y no las tienes todavía pon una foto en tu perfil para conocerte ok para que todos te conozcamos lo que pasa es que yo quiero que haya prueba 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 y de que y es que quiero verte que no sea un clon eso es que yo quiero verdad que no haya un clon y te toma tu tu foto tu nombre el canal y hago una cuenta verdad le espejo a lo de otra cosa y y pase otra vez lo que pasó así que por eso viene este cambio si tú te lo ganas 3 de 10 le atinas a 1 de 50 te voy a llamar ok sube aquí para reclamarlo y cuando estés allá acá arriba ya que te estemos viendo todos aquí con el teléfono te voy a pedir el paypal o o tu nombre tu información por instagram y me lo van a enviar a instagram ok instagram me lo va a poner voy a ir a instagram lo voy a coger y aquí hago esto y ahí pum te entra automáticamente ok así acuérdate si eres el 10 o el 5 si la tina sale de 50 te voy a invitar a que subas aquí a la pantalla aquí a la pantalla ok si te refuse si no tienes foto está automáticamente eliminado y si no estás de acuerdo pues pues lastimosamente no puedes participar si no tienes foto en tu perfil lastimosamente no puedes participar ok así que esos son los cambios mi gente y y nada mi gente venimos el 23 yeah yeah el 23 comenzamos aquí en los envíos aquí con alguien detrás de las cámaras y déjeme mostrarles quiénes son los que tengo en la libreta para que vean yo tenía intención de venir regresar ok pero me había tardado con este vídeo así que han pasado muchas cosas conmigo no tengo el mismo camión donde hacía mi directo antes es el mismo así pero con diferentes compañías ok así que les voy a mostrarles lo que yo les estoy mencionando en la libreta de la libreta de los anotas de las anotaciones donde yo las tengo a todo tengo a jessi lópez miren ahí está jessi lópez miren ahí está jessi lópez ahí está mía miren 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 y érica yibañes siempre está ahí pero nunca no ha vuelto mi vídeo y verónica 8 no es verones es verónico tiene solo un dólar y leían ahí está y leían miren ahí está y leían estas son Roxana El Salvador y México tiene 4 ahí miren así que lo que a ver marín marín ya se lo pagué, miren. Mari Mari está pagado. Marca Alicámbara está ahí también, miren. Kenny Rosa. Kenny Rosa, ahí está. Así que espero verla aquí, Kenny Rosa, mi amiga. Alexis Molina está aquí, miren. A todos los que estoy mencionando, Mari Macarena, yo los quiero ver aquí, aquí en mis videos. Palabras de vida eterna, ella está activa en mis videos. Conexon Phoenix es el esforzo. Mi alfarero, nunca lo viste en mis videos. Andrea Roxana tampoco. Dari Penados tampoco. Diana Milena tampoco. Vitorren tampoco. Lo veo en mis videos. Reina Mejía tampoco. Edwin. Adán y el original a veces lo veo, a veces, ¿verdad? Pero nada, mi gente. Quería mencionarle eso. Acuérdense, por favor. No se sientan más si no ganan, ¿verdad? No se sientan mal. Válense que este es un entretenimiento. Un entretenimiento. ¿Ok? Si no ganan, pues, sigan viniendo. En los directos solo van a ser de dos horitas. Dos horitas, ¿verdad? Dos horas nomás van a ser los directos. Estén activos en los videos. De repente ahí, yo les salgo con una locura ahí, ¿verdad? Le dándoles oportunidades. ¿Quieres ser parte de esas oportunidades? Ponte activo en los videos. ¿Ok? Así que, mi gente. Nos estaremos viendo a las 8 de siempre, ¿verdad? 8 de la noche. Hora de Florida. Aquí, con Alice detrás de las cámaras. Siempre con esto. Acuérdate. Te voy a invitar aquí, si tú eres... Si le atinas a uno de los 50, ¿verdad? ¿Va a estar más difícil? Sí. Estaba más difícil. No lo pidan más fácil. Bueno, bueno. Como estaba diciendo, ¿verdad? El show de Alice aquí te va a probar tu suerte, ¿verdad? Así que, si tú le atinas a uno de estos... A un 50 de esos... Te voy a invitar a acá. Te voy a invitar aquí. Si te niegas, no tienes foto en tu perfil. Anulado. ¿Ok? Automático. O automático. Pa, 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 pam. Te envía aquí, mientras estés aquí arriba. ¿Ok? Acuérdate. Cuando estés arriba, te voy a decir que me envías tu información por Instagram. Instagram, Instagram, a la identidad de las cámaras. Aquí seguidito. ¿Ok? Así como en mi canal, sí mismito. Así que, no va a haber acumulaciones. No va a haber de qué donaciones. Sí, lo pueden donar, sí. Pueden decirme, Alex, quiero donarlo. Yo estaré haciendo otro viaje el año que entramos para Honduras. Hay mucha persona ya necesitada. Quiero regalarle sus donaciones a las personas de ellas. El dinero, ¿verdad? No va a ser, no va a comprar remesas, ¿verdad? No va a haber remesas. Sino que va a ser el dinero. Ellas van a saber. Hay que hacer, darle uso a ese dinero, ¿verdad? Empezando, vamos a probar haciendo eso primero, ¿verdad? Va a haber eso. Entonces, yo voy a anotar ahí. Cuando yo llevo a Honduras, yo voy a hacer el video, ¿verdad? Y mencionar de quién va a dar donación, ¿verdad? Pondré el canal de la persona aquí. Aquí, ¿verdad? Cuando esté haciendo el video, ¿verdad? Cuando le esté entregando tus donaciones, ¿verdad? Así que. No va a haber donación en los que estemos aquí presentes. Ah, y otra cosa, mi gente. No se enojen, ¿ok? Si no ven. Porque muchos de ustedes vienen, o sea, y se enojan. Ah, tuve también una... He tenido muchos comentarios negativos, ¿verdad? Alex, conseguiste tus mil y te fuiste teniendo, me dicen. ¿Ustedes se imaginan eso? Sin saber qué es lo que está pasando conmigo. Sin saber qué es lo que está pasando conmigo. ¿Ustedes creen que yo necesito personas así en mi canal? No. No. Así que si vienes con su intención, ¿verdad? No llegues, no entres al canal. No te suscribas. ¿Ok? Porque aquí solo hay familia. Si quieres ser parte de la familia, vienes en paz. Quieres conocer buenos amigos, amigas. Eres bienvenido. Y bienvenido, ¿ok? Miren, aquí están a todos anotados, ¿verdad? Yo no les voy a quedar mal a nadie. Y sí le había quedado mal en no dejarles saber los motivos porque me había ido temporalmente. Pero estaba, estaba ya día en dejárselos queriéndoselos, dejar saber por medio de este videíto, ¿verdad? De un videíto y ya está. Por fin hoy se me hizo. No quería salir con la barba esta, pero Alex. Tú, Alex. Hazlo, Alex. Y aquí me tiene, aquí me tiene. Así que... Ah, perdón. Perdón, yo lo digo por esto, ¿verdad? No estoy dando promoción a esto, ¿ok? Y una vez en un envío me dijeron. Ale, le estaba dando promoción a Coca-Cola. No. Así que Coca-Cola, si quieres promoción. Págame. Te empiezas a hacer promoción. Así que, mi gente. Lo estaremos viendo el 23.8. Ultra de Florida. Y a lo mejor se me está olvidando algo, ¿verdad? Y después, maybe se me acuerde. Acuérdense. El 23 de este mes, no estaremos viendo aquí, con Alex. Trae las cámaras a las 8 horas de Florida. Y, gente, gracias. Y... Y mi disculpa, verdad, por no haberle hecho este videíto más antes. Cosas malas pasaron. Cosas buenas. Pero aquí seguimos adelante. Sin tirarla fallando nunca. Ah... Siempre echándolo para adelante, para atrás. Mi impulso. Y por más cosas que estén pasando. Sus familias. No que mis familias. No. Así que... Recuerda que te invito a que te suscribas. Te suscribas aquí. No esperes llegar aquí y entrar al en vivo. Para suscribirte. Suscribirte. A que seas ya parte de la familia. Y cuando andas al en vivo, ya no tengas que preocuparte en el suscribito. Así que... Dale aquí, dale aquí. No es ahí que le vas a dar. Es ahí. Mira, ahí abajito hay un botón. Ahí abajito. A ver. Todo. Es aquí. Y, o, y, o, y. Es aquí. Dale ahí. Te invito a que te suscribas. Se aprieta y se saca un banito ahí. Ok. Finalmente, comparte esto. Lo sé para nosotros, amigo. Verdad. Así que, en este video. Vas a verlo. Así que, mi gente. Bye. Cuéntate. Directo. Suscribirte. Ok. Así que, pa, mi gente. Vemos. Bye.